Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Fernando, muy buenos días, y bueno, siempre muy interesantes tus comentarios, y sí me llamó la atención este tema de el hackeo de teléfono, sabemos del hackeo de computadoras, pero sí, ¿Cómo saberlo y cómo solucionarlo? Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a la mesa y a todo tu auditorio. Pues primeramente debemos de iniciar conociendo cuáles son lo que pudiera un hacker hacer en tu celular, identificar todas las características que puede hacer dentro de él, y entre las principales están obviamente la grabación de todas tus llamadas recibidas y realizadas, grabaciones automáticas del sonido ambiental, es decir, sin que tú te des cuenta se prende el micrófono y empieza a escuchar lo que está alrededor de ti, puede monitorear el envío y recepción de SMS, que Carlos el historial de llamadas entrantes y salientes, tanto vía SMS como de las visitas a web, localizarte por medio de la red de celulares, notificar cuando se paga o cuando se enciende el celular, tener control remoto de tu celular para activar ciertas actividades o ciertas características, o incluso enviar SMS desde tu celular o hacer incluso mensajes de chat. Otra de las cuestiones muy muy nuevas que se están dando ahorita es la toma de fotografía sin que tú te des cuenta, o bien la apertura de la cámara, de la videocámara, también sin que tú te des cuenta. Pero ¿cómo, Luis Fernando? Digo, antes de que continúes, me dices todo esto y trato de imaginarme cómo a control remoto o como suelen hackear las computadoras, sería una una metodología similar. Sí, son troyanos, son malware, estos software, es un software en el cual tú accedes a ese a ese link y se te descarga y se te instala en tu celular. Ese es un método. Hay otro método donde hay un software que no necesita instalarte absolutamente nada en tu celular, simplemente con que esté próximo a ti y conectado a la misma red de Wi-Fi, si estás en un caso de internet o en la misma empresa o no sé, en algún lugar donde te compartas la red Wi-Fi o abras tu Bluetooth, tú ya instalas en tu teléfono, si tú quieres ser el hacker, instalas una herramienta en tu teléfono y al aproximarte detecta esos boquetes y empiezas a a tener control de dichos de dichos celulares. Hay unos programas relativamente inofensivos en la cual tú te puedes acercar a esos a esos celulares y puedes impedir que los otros celulares sigan navegando o les apagas el celular, se les hacen previsuras mínimas por llamarlo, ¿no? Entonces las capacidades de control son muchas y dependiente obviamente de la complejidad y sobre todo de la seriedad de las empresas que desarrollan este tipo de software para este app, pues va aumentando las características, ¿no? Aquí lo importante es identificar cómo su teléfono está ya comprometido y para ello les voy a presentar ocho maneras de tratar de diagnosticar cómo saber si tu teléfono ya está comprometido. Cabe resaltar que pues primero hay que prevenir, ¿no? Y para ello no hay que bajar aplicaciones sospechosas, no hay que bajarlas fuera de Google Play o de Apple Store, hay sitios donde te regalan muchas cosas pero son sitios no seguros y o cuando te mandan, como decíamos la ocasión anterior, un SMS con algún link que tú no sabes ni de qué se trata. La primera manera de verificar de lo que te mencionaba ahorita de la cámara es que como sabemos el ojo no percibe la luz infrarroja ni la luz ultravioleta pero las cámaras de los celulares si las perciben, entonces puedes poner tu celular y con otro celular, con la cámara del otro celular, prender como si le fueras a tomar una foto y lo pasas alrededor de los leds y de las cámaras. Suena otra vez así como con manzanitas para poder entenderlo. A ver, otra vez para seguir las instrucciones. Sí, mira, tú dices mi teléfono, sospecho que mi teléfono está hackeado y creo, no estoy seguro si estoy prendiendo la cámara sin que yo me dé cuenta, ¿ok? Los celulares tienen unos leds a un lado de la camarita y la misma cámara. Eso emite una luz infrarroja. Tú le pides a alguien más un celular y le dices, como si le fueras a tomar una foto, que abre la cámara en el celular de tu amigo o de la otra persona que te lo facilita y es cuando tú lo acercas hacia esos leds, hacia esas cámaras del celular que crees que está comprometido. Te va a tintinear la luz y está transmitiendo sin que tú te des cuenta. No sé si me explique. Esto es como si tomaran una foto de cámara a cámara. Ándale, exactamente. Como si con mi cámara yo le quisiera tomar una foto a la cámara de otro teléfono y lo que estoy comprendiendo es que ahí, en caso de que estuviera encendida, emitiría una luz. Sí, tú no la vas a ver. Si está hackeada, tú no vas a ver ninguna luz porque forma parte del hackeo. Ok, pero la otra otra cámara detecta esas ondas de luz infrarroja que emite la cámara. Ya se debe tomar la foto. No, no, es solo acercar. No, nada más es solo acercarla. El segundo tema es la duración de la pila de tu celular. Este es un síntoma inequívoco de cuando tú ya tienes un troyano o está transmitiendo información hacia otros lados, ya que por lo general te dura menos de la mitad del tiempo de lo que duraría normalmente. ¿Por qué? Porque estos troyanos lo que hacen es que cuando tú haces una llamada, cuelgas, la comprimen y luego la envían a un sitio web en la cual están siendo monitoreados. Ok, ahí se va prácticamente todo. Chat, fotos, audios, prácticamente todo lo que tú haces en tu celular. Entonces eso drena la 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 batería y es cuando tú te empiezas a dar cuenta de que algo está mal dentro del celular. Hay que aclarar que en tiempo de frío o en lugares fríos, las las propias pilas, personas de litio, duran un poquito menos, pero te duran una hora menos, no no medio día menos, ¿no? El tercer el tercer método, la tercera forma de identificar, y creo que es una de las más evidentes y confiables, es que dentro de dentro de tu celular, cuando no está hackeado, es que está siempre transmitiendo. El celular tiene un amplificador y una antena, la cual ellos emiten esas ondas tercianas o esas ondas de radio y llegan a la antena donde se conecta. Cuando tú a ese celular le pones una barrera, la ley de Jules dice que esa energía se va a convertir en calor. ¿Eso qué significa? Significa que si tú pones tu celular en modo avión, cuando tú haces eso, apaga todas las comunicaciones de tus antenas, por lo tanto no debería estar transmitiendo nada, pero para estar seguros de que no está transmitiendo nada, lo que tienes que hacer es, así el teléfono prendido en modo avión, meterlo dentro del microondas, aclaro, el microondas debe estar apagado, ¿sí? Y lo vas a poner adentro, ¿vale? Este celular es comprometido, va a tratar de comunicarse con su hacker, ¿ok? Entonces, la capa protectora del microondas va a impedir que esas ondas salgan fuera de ahí y por lo tanto va a generar un microondas, las ondas van a estar adentro del microondas y eso va a hacer que tu celular se caliente, ¿sí? Que se caliente por las propias ondas que él está mandando y que se convierten en calor según la ley de Schultz. Esto, tú lo dejas ahí de cinco a diez minutos, lo sacas, y si está calientito, ya sabes que ese teléfono está transmitiendo información de su consentimiento a otra fuente. O sea, el teléfono encendido en modo avión, diez minutos adentro del microondas, apagado, por supuesto. Si aún en modo avión se calienta, quiere decir que está transmitiendo información. Se van a dar cuenta inmediatamente porque el propio, los algoritmos de los celulares, cuando no alcanzan a mandar, empiezan a generar, aumentan la potencia de transmisión y como queda atrapado en las cuatro paredes del microondas, genera un calor intenso. De hecho, a veces es hasta complicado tocar el celular. Hay que tener mucho cuidado de que no pases de cinco a diez minutos, porque si lo dejas más tiempo y se te va a dañar el equipo por las propias ondas que genera el propio celular. Luis Hernando, déjame hacerte una pregunta seguramente muy básica, pero cuando hablas de hackear, estamos hablando de que se hackea el equipo o la línea. Las dos. Incluso el sistema operativo. De hecho, al final tengo un tema que les quiero poner en la mesa, pero lo dejo a medida de investigación todavía. No podríamos llamar que ya está hecho. De hecho, hay unos códigos que tú tecleas en tu celular. Esto lo estuvimos investigando hace dos semanas para saber si es realmente real o no esta información que está surgiendo ahorita en el sistema de seguridad informática. Tú tecleas unos códigos en tu celular, te va a arrojar tu email, que es un número único del hardware de tu celular. Sin embargo, nos hemos estado percatando que se añaden un slash o una diagonal y unos numeritos adicionales. Eso quiere decir que tu teléfono, según lo que está mencionándose en la red, que tu teléfono está intervenido. Es decir, está siendo escuchado, pero ya a un nivel de hardware. No importa que cambies de fin, no importa que cambies de número, ese teléfono físico, todo lo que es tener ya está comprometido. Ahorita les pasó los códigos para que validen en sus teléfonos esa parte. Bien, estas, digamos, posibilidades de hackeo pueden ser diagnosticadas. Es decir, si alguien tiene la sospecha de que eso le está ocurriendo a su teléfono, ¿hay alguna forma de acudir a que se diagnostique con una especialista o con una manera técnica? Hay software que tú los compras y te hace el diagnóstico, pero por lo general son diagnósticos muy generales. Estas técnicas que les estoy dando son todavía mucho más, más seguras y más concretas para poder identificar que tu teléfono realmente está comprometido. Porque si el software que tú bajas no está tan actualizado, no va a identificar ese nuevo tipo de ataque, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué hace una persona, Luis Hernando, ante la duda? ¿Cuál es el consejo práctico? Digo, más allá de esto que nos has dicho como tips, alguien que en ese momento nos está escuchando y tenga directamente la duda de estar siendo objeto de este hackeo, descarga ese software, acude a algún centro especializado técnico, ¿qué recomendarías? Mira, aquí se recomienda ir obviamente a los centros autorizados de mantenimiento celulares, porque muchas veces las empresas o los negocios chiquitos, añaden algunos otros tipos de aplicaciones piratas, o que te venden equipos que fueron ya trastocados por otras personas, y es donde ya te pones vulnerable. Lo recomendable es rotear, lo recomendable es formatear o resetear tu teléfono, y volver a cargar todo de nuevo, ¿no? Y volver otra vez a prevenir que no descargues cosas que no sean adecuadas. Otro de los temas es, no sé si te haya pasado, les haya pasado al auditorio, que estás con una llamada y te acercas de una bocina, empieza a sonar la bocina, empieza a hacer un ruido, un fin, un fin, un fin, un ruido, eso es porque también las bocinas generan un amplificador y agarran la señal y la meten. Pero si tú estás llamando, o mandando un mensaje, va a sonar. Es que cuando tú ya dejaste de hablar, o de mandar el mensaje, ya no debe de sonar. Y vuelve a sonar, y vuelve a ser el mismo patrón de ruidos, quiere decir que está reenviando también esa información. Ok. Oye. Otro de los temas muy, muy característicos en los cuales aprovechan los hackers, es a regalarte software de teclados virtuales, unos que te predicen las palabras y te escriben prácticamente solos. Esos teclaritos a veces son, están enviando información a las propias entes. Google lo hace y otros más, también tienen sus propias tecladas virtuales. Sin embargo, a veces se generan boquetes y es donde empieza a otras personas no deseadas a explicar todo lo que tú estás escribiendo. Ahí el síntoma de saber si estás cackeado por tu teclado virtual es que cuando tú, por ejemplo, vas a enviar un mensaje, es que le picas al texto para escribirlo y se tarda en abrir el teclado virtual o a veces no abre, o se queda bloqueado. Ese también es un síntoma porque está enviando todo lo que previamente estuviste capturando. Y lo que les comentaba hace ratito de lo del código del celular para checar y el el aparato ya físicamente el aparato está comprometido y que vuelvo a recalcar todavía no está comprobado que esto sea un cien por ciento real. Estamos investigando, se han estado haciendo diferentes estudios y pruebas precisamente para para darle ya como validez es y tú tecleas aterisco gato cero seis gato y te va a aparecer todo lo que es tu email, ¿ok? Es el número de tu celular. Sin embargo, se aparecen las diagonales. Lo. Aterisco gato. Aterisco. Ajá. Sí. Nos repites por favor, asterisco gato, ¿qué más? Cero seis. Gato. Ajá. Te va a aparecer automáticamente la información de tu celular, número de serie y el email. Pero teclearlo ¿en dónde? ¿En qué aplicación? Abre como si fueras a marcar un teléfono. Abre tu, 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 tu leas ese ese esos numeritos. Aterisco gato cero seis gato. Ajá. Te va a aparecer el el email y te va a aparecer números de serie. Sí. Te va a aparecer un número muy largo del email como de unos dieciocho o veinte caracteres, ¿ok? O números. Si termina en cero cero, te están escuchando y te están leyendo tus mensajes. Si termina en cero, solo te están escuchando. Si tiene tres ceros, están apoderados del control de tu celular. Si tiene un diagonal cero uno, nada más que están escuchando. Se tienen vulgarmente como si se está hinchado, ¿no? Oye, Luis Fernando, nos están preguntando lo siguiente. Cuanto mis cuando mi celular está hackeado y retransmite información, ¿afecta mi plan de datos? Sí, por supuesto. Ese también es otro de los de los síntomas de que de repente te llega una cantidad ahí exagerada de cobro de la compañía por la de consumo exagerado de datos. Ajá. Ahí hay otra pregunta para ti, Luis Fernando Radio Escucha, dice me llegó un correo electrónico de Telmex donde dice que tengo una deuda de más de diez mil pesos cuando he pagado siempre puntualmente y me dice que abra una pestaña. ¿Debo abrirla o no? No, para nada y menos de Telmex. Ustedes saben que ellos por lo general lo que hacen es hablarte por teléfono hasta las dos de la madrugada, ¿no? Sí. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado con ellos o igual, de igual manera ahorita con lo del terremoto de Ecuador o cualquier otra noticia escandalosa, te envían, aprovechan para enviarte, ¿no? La muerte de un famoso y demás y te mandan. Hay una serie de comandos que se llaman SCDs. Esa parte le mandan los directos a tu celular, te pueden borrar todo, te pueden conocer información. Y hay otros hackeos muy básicos, o sea, muy, muy inocentes, vaya. Muy bien. Puedes prácticamente saber todo de otra persona con solo anotar su número telefónico en la parte de buscar y te va a dar un montón de información, ¿no? Oye, Luis Fernando, si termina en cero nueve, ¿qué pasa? La cuestión es que hay una diagonal después de todo ese número y luego hay un numerito más. Ajá. Si no tiene esa diagonal y números al final, aparentemente el teléfono está limpio. Pero si tiene. ¿Aun con los ceros? Pero si tiene diagonal y tiene cero nueve, ya nos van a cortar. ¿Malo? Esos son los códigos que estamos ahorita tratando de identificar cuáles son las funcionalidades, pero de que en teoría ya estás comprometido. ¿Con qué funcionalidad todavía no se define exactamente todos los códigos? Me explico por qué ha estado saliendo cero uno, cero nueve. Luis Fernando, pero la terminación ceros era independientemente de la diagonal, ¿no? Sí, nos va a cortar el sistema, una disculpa, pero continuamos con este tema la próxima semana, si te parece, Luis Fernando. Claro que sí, un saludo a todos. Gracias, Luis Fernando Gallardo.